Para que el cielo se vista de color, en Navidad Para que lluevan semillas del amor, en Navidad Para que alfombres los campos con tu olor, en Navidad Para que cantes con más de una canción, en su día Arre borriquito, arre burro, arre En Navidad, arre borriquito que llegamos tarde En Navidad, arre borriquito, vamos a ver En Navidad, que mañana es que salga tú también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te silva caminar Y sube el campana, sube el campana En Navidad, si sube el campana En Navidad, si no te ha dado a estar En Navidad, si no te ha dado a estar En Navidad, para que siempre es cosecha esta ilusión En Navidad, para que todo sea un solo corazón En Navidad, para que el frío se llene de calor En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, en Navidad En Navidad, en todo vestido de blanco En Navidad, en todo vestido de blanco En Navidad, en todo vestido de blanco En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad